hola soy carmen bienvenida a mi canal tarot estrellas iluminadas hoy os traigo una tira de interactiva para saber esa persona cómo está en este preciso momento y qué es lo que piensa respecto a su pensamiento a día de hoy bien dicho esto aquí tengo dos opciones para vuestra ayuda os colocaré esta piedra cuarzo rosa y esta piedra turquesa y dos opciones totalmente distintas elegir la que más llame la atención y dicho esto comenzaremos por el cuarzo rosa esta la pondré por aquí bien los que eligieron la piedrecita de cuarzo rosa vamos a ver qué nos dice la carta sobre esta persona vamos a ver qué nos van a decir sobre esta persona vamos a ver cómo está en este preciso momento bien ahora mismo tenemos esta energía sobre esta persona una energía de aire puede estar lidiando con una persona de aire que esta persona sea de elementos de aire no están hablando de una persona que a día de hoy está tomándose muy justo todo vale todo esta persona lo que pasa a día de hoy en su vida sabe que se lo tiene merecido que se lo ha ganado tanto cosas buenas como las malas esta persona sabe que lo que está pasando a día de hoy lo han provocado su acto todo lo que ha querido conseguir lo ha conseguido pero también aquello que no ha querido conseguir pero se ha aportado malamente también lo ha conseguido aunque él mismo no quisiera pero lo ha conseguido una persona a día de hoy en un nivel analítico muy fuerte vale siento que esta persona está pensando mucho en algo que sucedió también siento que esta persona se siente atada atada a una situación a una situación bastante fuerte vale porque esta persona no está lidiando solamente contigo aquí nos salen muchas personas aquí nos salen varias personas aquí estamos hablando de que esta persona ahora mismo está lidiando con alguna energía de fuego una mujer de fuego puede ser hombre pero también otra persona de tierra que nos quiere decir que esta persona se siente atada se siente en una indecisión porque acá aquí para muchos siento que esta persona puede que esta sea su pareja y está entre esa indecisión esta persona está en esa indecisión porque aquí hay una chica aquí hay otra y aquí está aquí está él está él en su indecisión en sin saber qué camino elegir qué decisión tomar se siente atado y ahora mismo pues para muchos puede que esta persona o esté dando la espalda o no tenga comunicación con vosotros porque porque esta persona está muy confundida muy confundida respecto a esta situación que está viviendo al día de hoy esta persona se siente mal sabe que está lidiando con con dos personas sabe que que tiene que alejarse de una para poder seguir su ciclo como nos dicen estas personas esta persona siento que ahora mismo está con alguien hay alguien en su vida y está sin porque está lidiando con otra persona esa persona puede ser tú perfectamente qué pasa esta persona no quiere dejar intentar ir a ti vale no te quiere dejar ir no quiere dejarse llevar por sus pensamientos por lo que a día de hoy está pensando lo que está pasando en su vida y por ello esta persona ahora mismo tampoco tampoco va a dejar ir a la pareja vale a su pareja si es así esta persona no va a dejar a su pareja qué pasa si no tiene pareja esta chica puede ser una pareja perfectamente vale nos marca la energía de una persona que está con un vínculo fuerte con él como digo esta persona a día de hoy me marca que está tomando distancia con vosotros comunicación cero comunicación muy escasa casi nada para los que eligieron esta opción si no es así no te tomes a cuenta de esta lectura porque no es para ti pero para los que eligieron esta opción es así comunicación cero vale cero comunicación esta persona se alejó de ti por esa indecisión vale y a día de hoy está mal está mal está pensando en por qué hizo esto porque él sabe que no le mereció la pena alejarse de ti porque aún sigue acordándose de vuestros momentos de vuestro pasado de vuestras relaciones que teníais con esta persona esta persona quiere volver esta persona siente que necesita volver hacia ti sabe que no está a gusto ahora mismo y está mirando al pasado está mirando a vosotros porque esta persona no se está sintiendo bien no se está sintiendo bien y él en su pensamiento os tiene a vosotros él piensa en vosotros en la situación que vivió con vosotros también nos dicen las cartas que él con esta mujer que apareció aquí los sentimientos hacia ella son nulos vale no tiene sentimiento hacia ella pero hay algo que lo ata a esta persona ya puede ser bienes económicos familia relación social puede ser cualquier cosa vale pero hay algo que está dando a esta persona a estar con esta chica cuando realmente es su sentimiento hacia ella son cero vale él ya su relación con ella respecto al tema amoroso está ya acabado él no se siente atraído hacia ella ni siente amor hacia ella más bien es algo que lo tiene ahí en su mente como digo esta persona piensa en vosotros piensa en que está a gusto con vosotros y en que quiere volver hacia vosotros porque para esta persona vosotros sois su punto débil que quiero decir con esto esta persona piensa muchísimas cosas respecto a vosotros cómo sería sobre todo piensa eso cómo sería el tener una vivienda contigo tener una familia contigo tener una estabilidad contigo a día de hoy esta persona lo piensa muchísimo y a esta persona le gustaría tenerlo contigo a una persona que pasionalmente le atrae muchísimo y siente mucha lujuria por ti una persona satisfecha a la hora de estar contigo qué pasa que esta persona ahora mismo lo veo paradita algo muy paradita siento que te piensa te observa desde lejos esta persona es como que no da el paso para ir hacia ti pero las cartas nos están diciendo que lo dará lo dará porque aquí hay un cambio súper fuerte en vuestra situación ¿vale? va a dar un cambio brutal ¿vale? va a ser gigante un ciclo se cierra para abrirse otro así que esta persona irá con precaución hacia ti durante este mes de marzo esta persona intentará tener comunicación contigo intentará tener algún encuentro contigo pero es como digo porque aquí viene un cierre de ciclo ¿vale? aquí se abre un ciclo nuevo con esta persona donde habrá más comunicación más encuentros con esta persona y estaréis pues más unidos porque claro está que esta persona quiere ya dejar atrás su pasado su relación y seguir hacia adelante porque esta persona a día de hoy quiere un cambio quiere un cambio radical en su vida porque no está a gusto no está a gusto y siente que debe soltar para seguir hacia adelante porque esta persona quiere de nuevo regresar hacia ti una persona que lo hará lento lo hará lento lo hará poco a poco pero lo hará porque aquí nos muestran un cambio de ciclo total bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas nuevo amor alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro tal vez esta persona estaba contigo pero era algo más como atracción algo más más pasional pero hasta un punto que esta persona llega llegó a encender la chispa que tenía hacia ti le entró esa chispa de amor si no vas con esta persona puede ser a ti perfectamente lo que empezó solamente como una atracción pues apareció como una chispa fue un amor un amor que no esperaba y ninguno de los dos también nos dicen romanticismo sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vivido estos sentimientos que tenéis vosotros dos son mutuos no son solamente por parte tuya o por parte de esta persona sino esta persona y tú compartís los mismos sentimientos el mismo romanticismo las cartas nos dicen que es digno de ser vivido porque tanto tú como esta persona los tenéis y también nos dicen de una oportunidad a su relación dedíquele tiempo a su pareja tal vez esta persona como nos marca las cartas cuando haga este cambio este cierre del ciclo cuando ya deje atrás esto os va a pedir una oportunidad ¿vale? el consejo que te dan el mensaje que reciba es que le des una oportunidad a la relación que tengas con esta persona que le dediques tiempo para comprenderla para saber si es que ella está bien o no está bien por eso se comunica o no se comunica ¿vale? en sí unas cartas bonitas una lectura bonita pero como digo os dicen que tenés que dar un tiempo también tenés que dedicar y dar una oportunidad a esta relación si realmente te viene recomendable dártela o no ¿vale? eso ya siempre depende de la de la misma persona esto es una tirada interactiva esto te puede guiar a tomar algún tipo de decisión o actuar o no actuar ¿vale? y bien dicho esto espero que te haya servido de ayuda esta tirada interactiva me paso con la número 2 si no te resonó te sugiero que vayas a ver la opción 2 para los que eligieron la piedrecita turquesa vamos a ver que nos dicen las cartas sobre cómo está esta persona y qué piensa a día de hoy respecto a su pensamiento a lo que a su actitud a cómo está bien vamos a ver qué nos dicen las cartas vamos a ver esta persona cómo está a día de hoy perdón me puse aquí bien nos sale la reina de copas esta persona está en un momento de tranquilidad en su vida en un momento de pausa en este preciso momento siento a esta persona calmada pensando muy bien en lo que quiere en lo que no entregándose mucho a los familiares a los seres queridos al trabajo la siento muy enfocada en su bienestar también en que todo fluya en su vida en que no se quede el agua estancada en nuevos comienzos siento que esta persona ya de hoy está muy bondadosa ¿vale? bien también veo a esta persona exigente exigente también avanzando ¿vale? avanzando muchísimo en todos los planos con esta persona siento que hay avances esta persona está teniendo continuos avances contigo para esta opción sí siento que que tenga hay avances con esta persona que esta persona y tú estés teniendo comunicación a día de hoy una comunicación fluida y estáis planeando a futuro con esta persona también nos dice las cartas ¿cómo está? esta persona está feliz porque a día de hoy esta persona se siente enamorada para esta persona a día de hoy es como que le dieron un flechazo está totalmente enamorada ¿vale? vamos a averiguar si eres tú esta persona a día de hoy está enamorada pero hay algo ¿vale? hay aquí alguna situación que hace que esta persona no exprese lo que quisiera como digo a día de hoy está bien está enfocándose mucho también en el tema económico en el tema familiar en ese vínculo porque puede ser que esta persona esté planificando el cambiarse de vivienda o esté teniendo problemas a la hora de pagar la vivienda ¿vale? y eso haga que esta persona tenga que estar trabajando más tiempo o que esté ahora mismo enfocándose mucho en el trabajo en el aprendizaje ¿vale? ¿qué pasa? esta persona también siento que hay alguien aquí siento más bien que podría ser una jefa una madre alguien que está controlando mucho a esta persona y llega hasta el punto de que él ya se siente pausado como que esta esta persona puede ser madre o padre ¿vale? siento que una persona de aire como que ya lo tiene bastante pausado como que lo tiene bastante aturdido y esta persona es como que impide que avance esta persona se siente como retraída como que a alguien le frena y a esta persona ¿vale? puede ser una jefa una hermana un familiar pero a una mujer ¿vale? una mujer o un hombre más bien siento energía femenina ¿y qué pasa? a veces llega ese momento que esta persona quiere liberarse quiere liberarse de ahí también como aquí nos dicen necesita esta persona un cambio desea que llegue un cambio ya de ya porque esta persona ya se siente que no puede más que esto sea un constantemente freno freno y freno y esta persona no quiere frenar bien como digo esta persona siento que contigo está fluyendo la comunicación a día de hoy puede ser para muchos casos para otros no pero ahora mismo siento que esta persona está fluyendo comunicación contigo ¿qué pasa? siento que va a haber un pequeño parón porque esta persona siento que está teniendo problemas en el tema económico en el término laboral algo está ocurriendo que esta persona está haciendo que se estanque ¿vale? aparte de esa persona que a día de hoy lo está frenando demasiado ¿qué pasa? que esta persona quiere tener un encuentro contigo ¿vale? quiere tener un encuentro contigo esta persona lo necesita está planificándolo ¿vale? siento que esta persona está planificando tener ese encuentro contigo porque es que necesita tenerlo ¿vale? nos hablan también las cartas de mucha pasión esta persona te piensa con muchísima pasión a día de hoy y quiere contarte algo ¿vale? tal vez sea esta situación que tenga ese problema económico para que tú la des consejos o la guíes nos dicen también las cartas que esta persona ahora mismo está en ese tono ¿vale? pero que a veces le dan un bajón ¿vale? le dan bajón a esta persona en un momento puede ser la más feliz del mundo pero otras veces sus emociones caen hacia abajo porque se siente incompleta esta persona se siente incompleta tal vez vosotros a día de hoy no tengáis convivencia con esta persona no tengáis a día de hoy una estabilidad con esta persona y tal vez esto sea lo que esta persona echa en falta en su vida el tener una estabilidad el tener algo más serio algo más estable una convivencia más fluida porque a día de hoy no siento que la esté teniendo y si la tiene pues no está satisfecho en su vida a esta persona le hace falta algo se merece el amor es digno de ser amado te dicen que esta persona tanto esta persona como tú sois dignos de ser amados os merecéis el amor tanto tú como esta persona no solamente esta persona tú también sois dignos de ser amados sois dignos de tener amor os merecéis el amor y estáis también nos dicen perdonar y aprender liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente liberar cosas del pasado olvidar relaciones tóxicas que porque una vez te lo hayan hecho no quiere decir que te lo vuelvan a hacer tanto para ti como para esta persona hay que aprender a perdonar a soltar a liberarse a dejar ir a fluir ¿vale? y también nos dicen engaños en esta relación uno de los dos porta la máscara del engaño tal vez sea esta persona a la hora de decirte que está bien que se siente bien que todo va bien en su vida cuando realmente no es así cuando realmente esta persona está pasando por problemas familiares económicos o laborales ¿vale? así que tienes que hablar con esta persona cuando veáis cuando esta persona y decir te sientas bien te ocurre algo porque esta persona realmente necesita tener una charla contigo pero no da la misma el paso de contarte todo lo que está sucediendo a día de hoy en su vida aunque quisiera contártelo es como que se va frenando ¿vale? y bien dicho esto espero que te sirva esta ayuda de ayuda esta tirada interactiva espero que le des like al vídeo y os leo los comentarios un saludo